Música Muchas gracias por la presentación Y es un gran honor estar reunido aquí con personalidades tan eminentes Y bajo la sombra luminosa de una personalidad que nos cobija a todos Que es la de don Alfonso Reyes Como presumo que hay muchos escritores jóvenes en potencia En este enorme grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey Lo que voy a hacer en esta ocasión es enunciar una especie de decálogo A partir de mi vetusta experiencia Para los escritores jóvenes No diez mandamientos sino diez recomendaciones De un autor longevo y que se da perfecta cuenta De que habiendo comenzado a publicar a los 25 años de edad Son cuatro décadas las que me separan de los novísimos escritores mexicanos Y latinoamericanos empezando por los ya muy premiados Jorge Volpi, Ignacio Padilla Y sin olvidar a la playa de novísimos autores aún desconocidos O poco conocidos que yo he conocido en mis visitas a Monterrey A Saltillo, a Tijuana, a Querétaro, a Ciudad Juárez De manera que la recomendación número uno La recomendación número uno es disciplina Los libros no se escriben solos Ni se cocinan en comité Escribir es un acto solitario Y a veces aterrador Es como entrar a un túnel Sin saber si habrá luz a la salida Recuerdo de muy joven haber compartido Muchos fines de semana en Cuernavaca Con mi querido amigo y maestro Don Alfonso Reyes El regiomontano Alfonso Reyes A veces llegaba yo tarde de una parranda Tenía 17 años Y a las 5 de la madrugada Veía encendida la luz Del estudio de Reyes Y a Don Alfonso Inclinado sobre sus cuartillas Como un mágico gnomo zapatero Reyes calmó mi envidia Mi asombro Mi afán de emularlo Con una frase de Goethe Que era otro escritor de madrugada Y la frase de Goethe es El escritor debe quitarle la crema al día Alfonso Reyes me enseñó Que la disciplina es el nombre cotidiano De la creación Y Oscar Wilde Que el talento es 10% inspiración Y 90% transpiración Pero si esa es la parte lógica De la creación literaria Hay otra misteriosa Insondable Que yo no asocio con la vaguedad De eso que se llama la inspiración Que a menudo es una manera De aplazar el trabajo Esperando a Godot Y esa parte misteriosa A la que me refiero es el sueño Yo puedo planificar la noche anterior El trabajo de la mañana siguiente Y acostarme a dormir impaciente Por levantarme a escribir Pero cuando me siento a escribir Al día siguiente Resulta que el plan propuesto Por mi lógica y mi vigilia Sufre demasiadas excepciones Se viene abajo Y es invadido por lo que nunca había imaginado Por lo que nunca había pensado Por lo totalmente imprevisto Que ha sucedido Sucede que he soñado Y sucede que los sueños que recuerdo Los que recuerdo son repetitivos Son banales Y no me sirven para nada No puedo creer No puedo sino creer entonces Que la mano creadora Que guía la mía Es la de los sueños que no recuerdo Los que no recuerdo Al día siguiente Los sueños haciendo su trabajo literario Invisible Desplazando Condensando Relaborando Y anunciando en el trabajo del sueño El trabajo de la creación literaria Ahora bien Cada cual mata pulgas a su manera Y la mía es Levantarme a las 6 de la mañana Escribir de 7 a 12 5 horas corridas Hacer ejercicio Una hora Salir a comprar los periódicos Sus noticias Me parecen siempre más viejas Que mi imaginación Comer con mi mujer Silvia Leer 3 horas en la tarde De 3 a 6 Y salir entonces Al cine Al teatro A la ópera Esto es posible Añado de prisa En mi cuartel literario De Londres Que es una ciudad Organizada En el DF En cambio Otra historia En el DF Los desayunos políticos A las 8 de la mañana Como si no hubiese Polacas sin pozole Las comidas De 3 a 6 La difícil digestión Bajo la mirada irónica De la Coatlicue De 6 a De De 6 a 9 Y la cena Del ángel exterminador De 10 de la noche A 2 de la mañana Si en estas condiciones Logro escribir un artículo De prensa Me doy por bien servido Pero México Mis amigos Mi familia Mi maravilloso Tierno Infinitamente cortés pueblo Mi estrangulada Asfixiante Nunca más Transparente Región del aire Mi territorio De la memoria Y una Vida política En la que La realidad Constantemente Supera A la ficción A ver Quien puede Meter en una novela A Mayo Villanueva Y a la paca Y hacerlos creíbles Los desafío Los desafío Todo ello Todo ello Les digo Me llena Los vasos Comunicantes De la creación Con ardor Es cierto De tequila Y enchiladas Puedo entonces Regresar a Londres Y agradecer El mal clima La pésima comida El carácter Flemático De los isleños Sin perder La nostalgia De un buen chilpachole Y guardando En las orejas Los sonidos Acostumbrados De México Que son como El aplauso Diario De nuestro país Y son las manos De las mujeres Haciendo Palmeando las tortillas Y los fraternales Abrazos De nuestros hombres Palmeándose Las espaldas Son dos ruidos Son dos ruidos Típicos De México Según la recomendación Leer Leer mucho Leerlo todo Verazmente Nuestro inolvidable amigo Fernando Benítez Tenía unas tarjetas De presentación Que decían simplemente Fernando Benítez Lector de novelas Leerlo todo Y leerlo pronto La vida No nos va a alcanzar Para leer Y releer Todo lo que quisiéramos Mi generación Acaso fue la última En formarse Gracias a las lecturas Maravillosas De los libros Que nos transportaban A otros mundos Los libros Del ensueño infantil De hace ya tantas décadas Me refiero a Salgari Y el corsario negro Paul Febal Y el jorobado Enrique de la Garder Los parrayán Que nos dotaban A los niños De capas Y espadas En vez de overoles Y trompos El corazón De Edmundo Damichis Que nos permitía Llorar sin vergüenza Estos eran Los libros iniciales De las infancias Latinas De Roma A Madrid A Buenos Aires Y a México Pero a ellas Se añadían Las lecturas Que compartíamos Con el mundo Anglosajón Los escritores Comunes De nuestras infancias Que eran Mark Twain Dickens Stevenson Alejandro Dumas Julio Verne Los leen Los niños De hoy O pasan Todo el tiempo Con el Nintendo No lo sé Pero no lo creo Imagínense Mi editor inglés Me lleva A la esquina De su librería En Londres Y me muestra A lo largo De cuatro O cinco cuadras La fila De niños Cada uno Con diez libras En la mano Esperando comprar El último volumen De Harry Potter Y una versión Moderna De un poema Nórdico Del siglo Séptimo Beowulf En la luminosa Traducción De Seamus Heaney Se convierte En bestseller En todo el mundo Anglo parlante Y entre nosotros Durante Toda mi vida Fue una seña De identidad De la juventud Ascendente Obrera Estudiantil De clase media Universitaria Leer a Paz Y a Rulfo A Lorca A Neruda Espléndidamente Citado hoy En la mañana Por Gonzalo Celorio A García Márquez A Cortázar El escritor Pues debe ser Constantemente El adelantado De la lectura Para usar un término De la colonización De América El adelantado De la lectura El protector Del libro El tábano Insistente Que el precio Del libro No sea obstáculo Para leer En un país Empobrecido Que haya librerías Públicas Abiertas a todos Pide Sealtiel A la triste Que los jóvenes Sepan que si no hay Dinero para comprar Libros Hay bibliotecas Públicas Donde leer Libros Me escucha Usted Señor Secretario Rey Esta mes Espero que sí Lo cual Lo cual me lleva A la tercera Consideración De esta tarde Que es la relación Entre tradición Y creación Las enuncio Unidas Porque creo Profundamente Que no hay Nueva Creación literaria Que no se sostenga Sobre la tradición Literaria De la misma manera Que no hay tradición Que perviva Sin la sabia De la creación No hay Lesama Sin Góngora Pero no hay Desde ahora Góngora Sin Lesama El autor De ayer Se convierte Así en el autor De hoy Y el autor De hoy En autor De mañana Y es así Porque el lector Conoce algo Que el autor Del libro Desconoce El lector Conoce el futuro Y el siguiente Lector De Don Quijote Será siempre El primer Lector De Don Quijote Creación Y tradición El puente Entre ambas Es mi cuarto Inciso Que es la imaginación La loca De la casa Creo que fue Pérez Galdós El que la llamó así No estoy seguro Pero que abre Con su locura Todas las ventanas Respeta A los vampiros Que duermen En los sótanos Levanta Los techos De las casas Como el diablo Cojuelo Para ver Lo que ocurre En los pastelones Podridos De Madrid De Manhattan De México O de Monterrey La imaginación Vuela Y sus alas Son la mirada Del escritor Mira Y sus ojos Son la memoria Y el presagio Del lector La imaginación Creo yo Es eso La unidad La imaginación Es la unidad De nuestras sensaciones Liberadas Elas Elas En que se reúne Lo disperso Sí La naturaleza De los símbolos Que nos permiten Recorrer Pasar Por las selvas Salvajes Diría el Dante Acaso ¿Acaso más salvajes Hoy esas selvas En la ciudad Que en cualquier campo? Imaginar Es trascender O por lo menos Darle sentido A la experiencia Imaginar Es convertir La experiencia En destino Y salvar Y salvar El destino Con suerte De la simple Fatalidad No hay pues Naturaleza Natura Sin la imaginación Bucólica De Daphnis Y Chloe Que es el prístino Marantial Del género De la Diana De Montemayor O del Pastor Spencer Todas ellas Formas amables Que contrastan Con la terrible Naturaleza Indómita Del Moby Dick De Melville O con el Paisaje Desolado De la Tierra Baldía De Elliot Pero La naturaleza De la naturaleza Literaria No solo Consiste en Recordarnos Que el mundo Que nos rodea Puede ser placentero O puede ser Cruel Puede ser amigo O puede ser Enemigo Sino crear Mediante la imaginación Una segunda Realidad De la cual Ya no Podrá Dispensarse La primera Realidad Física O sea Quinta consideración Que la realidad Literaria No se limita A reflejar La realidad Objetiva La realidad Literaria Añade A la realidad Objetiva Algo que antes No estaba Allí Enriquece Y potencia La realidad Primaria Imaginemos Tratemos De imaginar Al mundo Sin Don Quijote O sin Hamlet No tardaremos En convencernos De que el caballero De la triste figura De la triste figura Y el príncipe De Dinamarca Tienen tanta O más Realidad Que muchos Conocidos Nuestros Ahora bien La realidad Crea La literatura Crea realidad Pero no puede Divorciarse De la realidad Histórica En la que ocurre Física Cronológica O imaginativamente La literatura Es más Como acaba de decirlo Tomás Eloy Martínez La novela Anticipa Los modelos De la Realidad Que se Avecina De ahí Mi sexto inciso Que es la literatura Y el tiempo Creo que la literatura Transforma La historia En poesía Y ficción La literatura Ve a la historia Y la historia Se subordina A la literatura Fatalmente Porque la historia Es incapaz De verse a sí misma Sin un lenguaje Ahora bien Benedetto Croce El filósofo italiano Dijo una vez Que la Ilíada Es la prueba De que originalmente Había una identidad De historia Y literatura Es la obra Dice Croce La Ilíada De un pópulo Intero Poetante De todo un pueblo Poetizador Yo ahora Oyendo Gonzalo Citar a Neruda Recuerdo una experiencia Muy notable Que tuve al respecto Hace muchos años En la playa De Lota En Chile El lugar donde Los mineros Salen del mar De rodillas Descarbar las minas De carbón En el fondo Del mar Es muy dramático Verlo salir Se lavan las caras Se sientan Junto a una fogata Toman una guitarra Y empiezan a cantar Un corrido Chileno Y yo les dije Maravillado Pero que barbaridad Ustedes están cantando El corrido De Manuel Carrera Del canto general De Pablo Neruda No sabía que ustedes Conocían al poeta Y los mineros Me dijeron ¿Cuál poeta? Esa canción La venimos cantando Desde siempre No sabíamos Que tenía Un autor Es otra manera De En que la historia Y la literatura Se hacen Únicas Ahora Esa unidad Semejante unidad Todos lo sabemos Se ha perdido La modernidad Fraccionadora Individualista No la tolera Desde que Montaigne Dijo De ahora en adelante En el renacimiento Ya no basta El nombre Ahora necesitamos Además el renombre El anonimato Poético Y colectivo De Homero No requería esto Lo requiere Víctor Hugo Que según la célebre Apostilla De Jean Cocteau Víctor Hugo Era un loco Que se creía Víctor Hugo El mundo épico De la antigüedad Yo creo que es Ahora como El San Petersburgo Que nos escribe Gogol En la avenida Nevsky Un gran animal Roto en mil pedazos Ruptura de la unidad Del lenguaje homérico Con que lo sustituimos Yo creo que Con el lenguaje Cervantino A partir de Don Quijote Solo se puede hablar De lenguajes En plural Cervantes Súpera esta unidad Perdida Que representaba Homero En el lenguaje Mediante La pluralidad Hallada Don Quijote Habla el lenguaje De la épica Sancho Panza Habla el lenguaje De la picaresca Ulises Y Penélope Un matrimonio ideal Hablaban el mismo lenguaje Se entendían Ahora Madame Bovary Y su marido Ana Karenina Y el suyo Hablan lenguajes diferentes Y no se pueden entender ya La ruptura de la unidad Se convierte así En algo que podríamos llamar La unidad De las rupturas No hay comunicación Sin diversificación Y no hay diversificación Sin la admisión Del otro Ese otro Al que se refería Luisa Valenzuela Hace un momento El lenguaje Se convierte En niveles Del lenguaje Y la literatura Se convierte En reelaboración Constante De lenguajes Híbridos Migratorios Mestizos Del lenguaje Del otro En efecto Con los que El escritor Utiliza su lenguaje Para arrojar luz Sobre otros Lenguajes Dios Dios se retira A su sabático Antes de que Nietzsche Lo declare muerto Y en su lugar Aparece Don Quijote Otra vez Aparece la novela Ya no como ilustración De verdades Sabidas Sino como una Búsqueda De verdades Ignoradas O que aún No sabemos Ya no como Antigüedad Del pasado Sino como Novedad Del pasado Así es El pasado De la literatura Se convierte En el futuro De la literatura Y en el eterno Lenguaje De la literatura La literatura Entonces Es un intento En efecto De restaurar La comunidad Perdida Polis La polis Que exige Nuestra actividad Y nuestra acción Políticas Las cíbitas Que necesita La voz literaria Como acto De civilización Para aprender El arte De vivir juntos De acercarnos De amarnos De apoyarnos A pesar de la crueldad La intolerancia Y la sangre Derramada Que jamás Ha abandonado Las sombras De una mente Humana Iluminada A pesar de todo Por la luz De la justicia La literatura Aporta a la ciudad A las cíbitas La parte La parte No escrita Del mundo Y se convierte En lugar De encuentro Lugar común No sólo De personajes Y argumentos Sino de civilizaciones Thomas Mann De lenguajes Guimarães Rosa De clases Sociales Enteras Balzac De eras Históricas Herman Broch O de eras Imaginarias Lesama Lima El lenguaje Literario En este sentido Es siempre El lenguaje De lenguajes Es el lenguaje Mirándose A sí mismo Mirándose A sí mismo Porque es capaz De mirar Los lenguajes De los otros Paso a mi séptimo Mandamiento Digamos O recomendación Publicada Una vez publicada La obra Literaria Deja de pertenecerle Al escritor Y se convierte En propiedad Del lector O como lo llamo En mi novela Cristóbal Donato Del elector Se convierte También En objeto De la crítica Y cuando digo Crítica Me refiero A un arte Ni superior Ni inferior A la obra Criticada Sino Su equivalente Una crítica A la altura De la obra Un diálogo Con la obra Los mejores Críticos De la literatura Son por ellos Los mejores Creadores Literarios La correspondencia Crítica Digamos Entre Reyes Y Góngora Paz Y Darío Butler Y Pou Sartre Y Faulkner Convierte a la crítica En equivalencia De la obra Literaria Pero el gran Crítico Profesional Para distinguirlo Del escritor Escribiendo Sobre otro Escritor Alcanza La misma Relación De correspondencia Trátese De Roland Barthes Escribiendo Sobre Poulos O Ernst Robert Kurtius Sobre Balzac O Pedro Enrique Nureña Sobre El modernismo Latinoamericano O Michel Foucault Sobre Borges O Bachtin Sobre Rabelé Etcétera Son sólo Algunos Ejemplos De una Fructífera Correspondencia Entre el crítico Y la obra Distingo así La crítica Verdadera De la que no pasa De ser Reseña La mayoría De las opiniones Sobre libros Que aparecen En la prensa O aún Lo que llamaría La crítica Solapada La que se limita A reproducir Las solapas Del libro En cuestión Yo le recomiendo Mucho Al joven Escritor No ocuparse Ni preocuparse Demasiado Por la reseña Periodística Pero no seamos Hipócritas Agradecemos Las reseñas Positivas Deploramos Las negativas Y admiramos A Susan Sontag Porque no lee Ni las unas Ni las otras Pero Asimismo Sujetarse A unas O a otras Me parece Un error Finalmente Estas reseñas Pasan Como un chiflido Las buenas Nos dan Es cierto Un poquito De respiración Y las malas Nos hacen Lo que el aire A Juárez Consuelense Ustedes Pensando Que no existe Una sola Estatua Una sola Estatua En ninguna Parte del mundo En honor De un crítico Literario Toda una Actividad Que puede Y debe ser Noble Y necesaria Es a veces Disminuida Por quienes La practican Movidos Por la envidia Por la frustración Pero subsiste La paradoja O si Lo prefieren El dilema Y es que Solo En la literatura La obra Es idéntica Al instrumento De su crítica Que es El propio Lenguaje Ni las artes Plásticas Ni la música Ni el cine Incluso el teatro Que es un arte De la representación En vivo Pero distanciada Como lo quería Brecht Sufren de esta Incestuosa relación Entre palabra Creadora Y palabra Crítica De ahí Me octava Recomendación El escritor Joven No se dejen Seducir Ni por el éxito Inmediato Ni por la ilusión De la inmortalidad La mayoría De los bestsellers De una temporada Se pierden Muy pronto En el olvido Y el bad Seller de hoy Puede ser El long Seller De mañana Stendhal Es un buen Ejemplo De lo segundo Una novela Llamada Adversidad Anthony Adverse De Herbie Allen Super Super bestseller Del año 1933 Es ejemplo De lo primero Que digo Ese mismo año De 1933 William Faulkner Publicó Un no Seller Que se convirtió En Long Seller Que se llama Luz De Agosto Bueno La eternidad Dijo William Blake Está enamorada De las obras Del tiempo Obras del tiempo Son Don Quijote Y Cien Años De Soledad Y la eternidad Desde un principio Se enamoró De ellas La En cambio La cartuja De Parma De Stendhal Solo obtuvo El puñado De lectores Que el Elogio De Balzac Irritado Por la Indiferencia Municipal Y Espesa Le aseguró A una obra Maestra Destinada Primero Por el propio Stendhal A The Happy Few Y hoy A la gloria Eterna Y renovada De las generaciones La lección Sean ustedes Fieles A sí mismos Escuchen La voz Profunda De su vocación Asuman El riesgo Tanto De lo clásico Como De lo Experimental La respuesta Artística A la crisis Política Y economista De la modernidad Ha sido Yo creo La libertad De estilos Prácticamente Ilimitada Que permite Al artista Escribir En él Los estilos Que le plazcan Pero a condición De que la libertad No debe nunca No olvide nunca Lo que le debe A la tradición Y lo que la tradición Le debe A la creación Noveno lugar Pues regreso Al origen De mi decálogo De recomendaciones Y la conciencia Que de ambas Tradición Y creación Debe poseer El joven Escritor Distingo En este punto Dos vertientes De acción Una Es la posición Social Del escritor Situado Entre el pasado Y el futuro En un presente Que le impide Sustraerse A la condición Política Pero esto No lo digo A la manera Del obligado Compromiso Del que hablaba Jean Paul Sartre Sino a partir Del libre compromiso Ciudadano El escritor Cumple con una función Social siempre Manteniendo vivas En la escritura La imaginación Y el lenguaje Esa memoria Elocuente De la caballera Luisa Y aunque no tenga Opiniones políticas El escritor Le plazca O no Contribuye A la vida De la ciudad A la vida De la polis Con el vuelo De la imaginación Y la raíz Del lenguaje No hay sociedad Libre Sin ellas Y no es fortuito Que los regímenes Totalitarios Traten de silenciar En primer término A los escritores Pero esta función Que es la de mantener Vigentes La imaginación Y el lenguaje En nada Excluye Desde luego La opción Política Del escritor Solo que Como actor Partidista Dentro de la ciudad Dentro de la polis El escritor Procede Como ciudadano Ni más Ni menos Sin más privilegios Que cualquier otro Ciudadano Escoge Debate Elige Sale al foro Público Acaso con más voz Pero no con menos Responsabilidades Políticas Que las de la sociedad civil A la que pertenece Y por la que habla Y sin embargo De pie En la plaza pública O a solas Con sus cuartillas Y sus plumas Como yo todavía O con su ordenador Como muchos lo hacen ya El escritor Está dando vida Circunstancia Carne Voz A las grandes Eternas Preguntas De los hombres Y las mujeres En nuestro breve Tránsito Por la tierra ¿Qué escritor En el fondo Consciente O inconscientemente Nos está formulando Preguntas como estas? ¿Cuál es la relación Entre la libertad Y la fatalidad? ¿En qué medida Podemos modelar Crear Nuestro propio Destino? ¿Qué parte De nuestras vidas Se adapta Al cambio Y cuál A la permanencia? ¿Hasta dónde Son determinadas Nuestras vidas Por la necesidad? ¿Hasta dónde Por el azar? ¿Hasta dónde Por la libertad? Y finalmente ¿Por qué Nos identificamos De tal manera Con la ignorancia De lo que somos Unión De cuerpo Y alma? Respuesta Que no conocemos Pero hecho Que nos permite Continuar Siendo exactamente Lo que no Comprendemos La literatura Señoras y señores Es por todo esto Una educación De los sentidos Una indispensable Escuela De la inteligencia Y la sensibilidad A través De lo que más Nos distingue De y en La naturaleza Que es La palabra El décimo Mandamiento En consecuencia Lo dejo En manos De todos Y cada uno De ustedes De su imaginación De su palabra Y de su libertad Muchas gracias 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 Gracias